Quiero enseñarte un camino en el mar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decir que al oído sin miedo al olvido mis besos, queridos mil versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y hablar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas corren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida Y después cuando atienta el otoño caribe tu piel, estar con tus hijos igual que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa, un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis besos, queridos mil versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis besos, queridos mil versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida Y después cuando atienta el otoño caribe tu piel, estar conmigo tu piel